Por favor, no escuchar esta grabación mientras conduce un automóvil o si está operando maquinaria pesada. Solo escuche esta grabación cuando pueda relajarse y estar en un lugar donde no la vayan a interrumpir y donde pueda ponerse lo más cómodo posible. Hola, mi nombre es Roberto Aceves y te doy la bienvenida a esta meditación para equilibrar la energía con amor mientras duermes profundamente. Hay ocasiones cuando tenemos problemas para dormir, sentimos que nuestra mente se distrae o tenemos muchos pensamientos que no podemos controlar y nos cuesta mucho trabajo concentrarnos. O quizás tenemos un problema o una preocupación que no nos deja en paz. También podría ser que tenemos mucha energía en nuestra mente o en nuestra cabeza. Todo esto es normal y totalmente natural. Una manera como podemos solucionar esto es llevando toda esa energía al resto de nuestro cuerpo. Hay muchas formas de hacer esto, sin embargo, hoy me gustaría practicar contigo una práctica de mindfulness para equilibrar la energía con amor mientras duermes profundamente. Te voy a pedir que te acuestes en un lugar donde nadie te vaya a interrumpir y donde puedas estar cómodamente para dormir profundamente. Coloca tu cuerpo en una posición cómoda para ti, usando una almohada, cobija o cualquier cosa que te ayude a dormir mejor. Comenzamos. Cierra tus ojos. Siente tu cuerpo con tus piernas estiradas y tus brazos a tus lados. Siente la temperatura del cuarto donde estás. Siente la temperatura del cuarto donde estás y observa qué hay en tu mente. ¿Qué? Muy bien. Y ahora vamos a liberar a tu cuerpo, tu mente y las emociones de todo eso que traes. Y te voy a pedir que respires profundo, lentamente y sin esfuerzo. Muy bien, ahora sostén el aire unos segundos. Y suelta el aire. Muy bien. Ahora vuelve a respirar profundo nuevamente, suavemente. Sostén el aire unos segundos nuevamente. Y suelta el aire. Muy bien. Tu cuerpo se está preparando para un descanso profundo y sanador. Continúa respirando cómodamente. Y con cada respiración, vas a dirigir ese aire que entra a tu cuerpo a cada una de las partes de tu cuerpo. Relajando tu cuerpo, relajando tu cuerpo con cada respiración aún más y más. Comenzando por tu cabeza. Afloja tu cabeza y relaja los músculos de tu cabeza. Siente que está tocando tu cabeza en estos momentos. Ahora, vamos a liberar a tu cabeza de todo el estrés del día. Suelta tu cabeza y deja que se relaje aún más. Relaja los músculos de tu cuello. Relaja tus hombros. Relaja los músculos. Y siente lo que están tocando tus hombros. Ahora, vamos a liberar a tus hombros de todo el estrés del día. Relaja, suelta tus hombros y deja que se relajen aún más. Muy bien. Relaja tu brazo derecho. Y siente que está tocando tu brazo derecho. Y relaja tu brazo izquierdo. Sintiendo que está tocando tu brazo izquierdo. Sintiendo que está tocando tu brazo izquierdo. Muy bien. Y ahora, vamos a liberar a tus brazos de todo el estrés del día. Y ahora, suelta tus brazos y deja que se relajen aún más. Muy bien. Observa cómo tu respiración fluye profundamente. Siente sin esfuerzo. Siente sin esfuerzo. Siente. Siente sin esfuerzo. Siente sin esfuerzo. Siente sin esfuerzo. a tus dos manos de todo el estrés del día, suelta tus manos y deja que se relajen aún más. Muy bien, y ahora vámonos con tu espalda, relaja tu espalda y siente que está tocando tu espalda, muy bien, y ahora vamos a liberar a tu espalda de todo el estrés del día, suelta tu espalda y deja que tu espalda se relaje aún más. Muy bien, ahora siente tu estómago y tu pecho. Relaja los músculos de tu pecho y de tu estómago, sintiendo que está tocando tu pecho y que está tocando tu estómago. Muy bien, y ahora vamos a liberar a tu pecho y tu estómago de todo el estrés del día. Suelta tu pecho y suelta tu estómago, deja que se relajen aún más. Y al inhalar, siente cómo tu cuerpo se expande. Y al exhalar, sientes cómo tu cuerpo se contrae, expandiendo y contrayendo tu cuerpo con cada espalda respiración. Suelta tu pecho y el suelta tu espalda respiración. Suelta tu espalda respiración. Puedes sentir ahora tu pierna derecha, tu pierna derecha se relaja más y más. Puedes sentir que está tocando tu pierna derecha, muy bien, ahora tu pierna izquierda se relaja más y más. Puedes sentir que está tocando tu pierna izquierda. Muy bien. Y ahora vamos a liberar tus dos piernas de todo el estrés del día. Suelta tus piernas y deja que se relajen aún más. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a sentir tus pies y los dedos de tus pies. Puedes sentir tus pies como se relajan más y más. Y los dedos de tus pies se relajan más y más. Y puedes sentir que están tocando tus pies y que están tocando los dedos de tus pies. Muy bien. Ahora vamos a liberar a tus pies y los dedos de tus pies de todo el estrés del día. Suelta tus pies y los dedos de tus pies y déjalos que descansen, que se relajen aún más. Y te quedas así sintiendo tu cuerpo. Sintiendo cómo se siente tu cuerpo acostado en ese lugar. Sintiendo lo que está tocando tu cuerpo. Sintiendo lo que está tocando tu cuerpo. Puedes sentir el peso de tu cuerpo siendo empujado por la gravedad hacia la cama o el piso. Tus brazos y tus piernas se pueden sentir más y más pesadas. Y puedes sentir diferentes partes de tu cuerpo como al relajarse y descansar se ponen más y más pesadas. Es como si la gravedad te empujara cada vez más. Tu cuerpo se queda descansando cómodamente mientras tu mente se relaja más y más. Sintiendo las fotos y desde tu mente se extasiando止… Sintiendo todo cosas, por favor. Y despegando todo el control de todos los pies. Parezmente. Dejando que el tiempo pase de una manera muy especial. Tu energía se equilibra más y más con cada respiración, soltando la tensión física y la tensión emocional con cada momento. Y vamos a tomarnos unos momentos para darle las gracias a tu cuerpo por todo lo que ha hecho por ti el día de hoy. Dale gracias por todo lo que has aprendido, por todo lo que has tocado, por los olores que pudiste oler el día de hoy, las cosas que pudiste ver, sentir, experimentar, saborear y mentalmente abraza todo tu cuerpo y envíale un mensaje de gratitud y de amor. Y observa como tu respiración acaricia todo tu ser. Y te instalas en el aquí y el ahora. En este preciso momento perfecto y eterno. En este momento que no hay nada que hacer, nada que pensar, nada que sentir. Excepto la expansión y el equilibrio de todo tu ser. Ocurriendo fácilmente, sin resistencias, entregándote a este momento. En 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 este momento. Gracias por ver el video. Ya puedes experimentar una mente más limpia y clara. Desfrutando de una paz interior. Que va a ir aumentando más y más. Una mente libre y vacía de pensamientos. Démosle gracias también a tu mente por todo lo que ha hecho por ti el día de hoy. Date gracias a ti. Por tu creatividad, tu inteligencia, tus ideas. Y todo el poder creativo de tu mente. Dale gracias a tu mente y envíale mucho amor. Y sientes como ese amor le llega a todo tu ser y a todo tu cuerpo. Tus órganos internos se llenan de amor. Soltando el apego a toda emoción. Respirando cómodamente y dejando que todo fluya. Sin esfuerzo. Describole. Sin esfuerzo. Gracias por ver el video. 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 Te quedas así. Lo mejor de ti. Descansa. Verme. 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 Vem. Verme. Verme. Gracias por ver el video. 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 Gracias.